Ya estamos con el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por... no es Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se llama en la Ciudad de Buenos Aires? Unión por la Ciudad, ahí está. Estamos con Leandro Santoro, que además es diputado nacional. ¿Qué haces, Leandro? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Perfecto. Arrancaste medio abajo el tono de vos. Estaba golpeado Leandro. ¿Qué le pasó? Y bueno, es un dirigente de campaña. Es un dirigente de campaña, es lógico. No es lo mismo entrevistarte a las 8 de la mañana que a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Yo igual quiero decir algo, lo he entrevistado a la noche y estaba más arriba que hoy. Nada más. Es con nosotros. No, el nivel de intensidad que tiene esto es una cosa fuera de lo común. Porque para que vos te des una idea, yo ya no me acuerdo cuándo fue ayer y cuándo soy, ¿me entiendes? Por ejemplo, estuve en la AMIA, que fue ayer. Fue ayer, fue ayer la AMIA, claro. Para mí fue hoy, porque hubo tantas cosas en el medio. Es que sí, es que cuando estás en campaña y campañas ya acercándose a la fecha de elección, el ritmo es vertiginoso. Hay que cumplir con todos, hay que llevar la propuesta a todos los rincones de la ciudad y fundamentalmente hay que tratar de hablar con la mayor cantidad de gente posible. ¿Hacés mucho también lo del cara a cara? Sí, sí. ¿Con esa política más del cara a cara con vecinos? Sí, sí. Pero bueno, es parte de mi vida cotidiana también. Sí. Yo cuando veo a esos candidatos que se sacan fotos cuando van al supermercado, cuando pasean al perro, me da cringe, ¿viste? Porque, no sé, yo no actúo la vida, ¿entendés? La vivo como cualquiera de los que está escuchando la radio, ¿viste? Claro. Después lo que trato de hacer, sí, es por ahí ámbitos con gente de carne y hueso para hablar de política un poco más en profundidad, eso sí. Lo otro no la actúo. O sea, no es que me tomo el subte para laburar porque estoy en campaña, me tomo el subte todos los días del año. ¿Te reconoce la gente en la calle? Mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Y cómo te llevas con eso? No, me llevo bien, a ver, me llevo bien cuando estoy bien, qué sé yo, no sé, la vez pasada estaba con un quilombo personal, ¿me entendés? Y viene una señora y me dice, pero te falta empatía. O sea, casi, me le digo, señora, le mostré el WhatsApp, le digo, mirá, mirá el quilombo que tengo. Se cagó de risa. Nada, pero en general sucede que soy, creo que soy una persona, bueno, vos me conocés afuera en la vida real, yo igual con la cámara prendida, con la cámara apagada, la gente me reconoce mucho, tengo la suerte de hablar con todos. Me pasa mucha gente que no nos quiere políticamente o que no concuerda con nuestras ideas, pero que se acerca a decirme que le gusta mi forma de ser, por el respeto, por no agredir, eso es muy común también. ¿Te parece que es importante eso? ¿Es un valor hoy para un sector importante de la sociedad? ¿La cuestión de no ser virulento en la narrativa, en las declaraciones, en la forma de comunicar? Creo que es imprescindible. Diego, estamos en una etapa donde los partidos políticos para ganar notoriedad trabajan sobre la chicana y la descalificación personal y esto es un fenómeno global que me parece que está llevando a que la democracia se transforme solamente en una contienda de poder. Cuando la democracia tiene que ser un sistema de vida, las discusiones políticas tienen que ir hacia el marco de convivencia, no podés vos pensar solamente la política en términos de a ver qué me conviene para tener más views o, no sé, o más visualizaciones en YouTube. Tenés que pensarlo en función de una propuesta para la sociedad de tu tiempo para que pueda mejorar y eso, la calma, la racionalidad, el sentido común, creo que es indispensable. Hay algo que vos decís mucho en esta campaña, que yo no termino de saber si lo decís por una cuestión electoral o porque... Estratégica. Estratégica, ahí está, mejor la palabra estratégica, o porque efectivamente lo pensás de que Jorge Macri y Martín Lustó son lo mismo. ¿Para vos son lo mismo, efectivamente? A ver, sí, estéticamente no. Ajá. Estéticamente tienen dos estéticas completamente distintas, dos formas de comunicarse diferentes. No, pero lo importante, que es la sustancia, la cuestión de la política, las políticas públicas que puede llevar adelante. ¿En ese sentido vos creés que sí son lo mismo? Y a ver, vendieron Costa Salguero los dos. ¿Cómo fue lo de Costa Salguero? Recórdalo. El 5 de diciembre de 2019, a las 6 de la tarde, la última sesión del año, metieron un montón de carpetas y empezaron a vender y hacer negocios inmobiliarios. ¿Vos sos el legislador ahí? Sí, claro, vos te encontras. Vos para vender una propiedad o para vender un terreno tenés que autorizar la venta. Sí. Y después el gobierno hace un remate, una subasta. Ajá. Digo, cosas increíbles como vender el Ministerio de Educación, el edificio. Ajá. Lo vendieron los dos. ¿Todo esa misma noche pasó? Sí. Otra situación que pasó otro día, pero para mí es muy grave. Fue el cambio de zonificación, el convenio urbanístico, la excepción inmobiliaria con los terrenos de la ex Ciudad Deportiva La Boca. Es el último medal que le queda a la Ciudad de Buenos Aires. Lo vendieron. Se lo vendieron hace 20 años a Irsa. No le permitían construir el barrio de Lujo. Y ahí la marcha eso, ¿no? Ah, no. Por ahí. Sí. La ex Ciudad Deportiva La Boca está entre la Villa Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica. Era un terreno que Irsa compró hace 20 años. Irsa es la constructora más fuerte de la ciudad. Y lo bancó. Lo bancó porque quería ser como un country privado. ¿Viste? En la ciudad. Carrió le frenó el negocio a los tipos durante muchos años. 20 años. A través de sus legisladores. Exactamente. Decía, no, no, no. Y al final la metieron y bueno, Jorge Macri, Martín Lutó y Horacio Rodríguez Larreta le dieron el cambio de norma que permite hacer un gran emprendimiento inmobiliario y ahí en el único humedal que le queda a la ciudad. Pero en estos dos casos que entiendo son bastante emblemáticos, ¿no? Negocio inmobiliario. De lo que vos llamás negocio inmobiliario que son el de Costa Salguero y el de la ciudad deportiva, la ex ciudad deportiva de La Boca. En esos casos, Evolución, que es el partido de Martín Lutó, votó directamente a favor. Claro. Ah, ok. Porque la tal vez lo entrevistamos a Martín Lutó al respecto, le preguntamos sobre esto, no sobre estos casos en particular, sino hablamos un poco más genérico. La explicación que nos dio es que en algunos casos efectivamente votó a favor, en otros casos votó... Con abstención. Y en otros casos votó... Creo que en la segunda lectura, si no recuerdo mal. Claro. No, eso fue... Y en otros casos votó en contra, ¿no? Y le dicen que es el caso por caso y que no tiene que ver con una cuestión... Y te miro a los ojos y te digo, es más, gulealo y lo vas a encontrar. Y la gente que está en casa también. No miento. No, son... A ver, son socios en los negocios inmobiliarios, está claro. Votaron 15 convenios urbanísticos. Sastrería Militar, por ejemplo, que es uno que propusieron ellos. Y otras tantas torres más que se fueron haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Vendieron, autorizaron la venta de terrenos como el que te estoy contando, el de Costa Salguero o el Ministerio de Educación de la ciudad. A ver, la política educativa, chicos. La actual Ministra de Educación suena como la posible candidata a vicejefa de Martín si llega a ser... Soledad Acuña. Soledad Acuña. Pero, en el fondo, por eso te estoy diciendo, hay diferencias estéticas, sí, y seguramente políticas también. Yo no creo que sean todos iguales, ¿viste? Yo no creo que la red sea igual que Bullrich. ¿No? Ahora, en términos políticos, nuestra alternativa se constituye a partir de que entendemos que las grandes líneas son las que determinan un proyecto. Y en esa gran línea, por ejemplo, ¿en qué te diferencias vos? Porque hay una cuestión ahí de concepción del espacio público de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que está de fondo, ¿no? Sí. Bueno, ¿vos qué pensás acerca de eso? ¿Cuál es tu propuesta en relación a eso? Al principio que no hay que mercantilizarlo. Si vos todo lo mercantilizás, porque ¿qué es lo que te dicen con Costa Salguero? ¿Cómo lo defienden? Porque lo defienden, ¿eh? Sí, sí. Te dicen, bueno, hay que llevar ciudad. Costa Salguero está muy mal, así como está, está fea, mirá, está concesión, muchos años, se dejó estar. Lo mismo dijeron con el predio de Irsa. Está feo, mirá, qué sé yo. Entonces, mejor hacemos esto. A ver, que esté feo, tienen razón. Que lo único que haya para hacer es lo que ellos proponen, donde hacen que desarrolladores inmobiliarios ganen fortuna y le quiten posibilidad a los vecinos de usar esos espacios públicos, ahí no estoy de acuerdo. ¿Se puede urbanizar esos lugares con otra perspectiva? A ver, voy a poner un caso. Vendieron el edificio del Plata, que es el edificio que está enfrente al... El gigante de la 9 de Julio. Sí, el toque del obelisco, ahí. ¿Qué van a hacer ahí? Airbnb. Departamento de Alquiler Temporal. ¿Por qué no lo hizo el Estado? ¿Por qué en lugar de vender esos edificios, el Estado no agarró esos 42.000 metros cuadrados e hizo 800, 900 departamentos de 40, 50 metros para estudiantes? ¿Por qué no hicimos una residencia para estudiantes? ¿No se les ocurrió? Te pongo un caso concreto, Diego. Bueno, y Nico. Hay una discusión sobre qué hacer con el microcentro. Nosotros propusimos un proyecto que el Estado le dé créditos, le dé subsidios, con distintos mecanismos, ayude a los privados a que reconviertan esas viejas oficinas en departamentos para alquilar en el mercado sencillo. La reta ilustró, dijeron, qué buena idea, vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál fue el problema? Los tipos, en lugar de pedirle a los desarrolladores inmobiliarios o a los propietarios que tengan algún tipo de condicionalidad a cambio del favor, no les pidieron nada a cambio. Hoy la ciudad está poniendo 20.000 millones de pesos en la reconversión del microcentro para que los desarrolladores inmobiliarios o los propietarios de oficinas transformen esas viejas oficinas en departamentos de Airbnb o en departamentos de lujo. Hoy acaba de salir una nota en La Nación, ahora se las paso, hoy acaba que cuenta este tipo de cosas. ¿20.000 millones de pesos anuales? Anuales, que es el equivalente al presupuesto del Instituto de la Vivienda. A ver si entiendo, Leandro, lo que decís respecto a la diferencia. Vos lo que decís es que está bien acompañar o estimular esa reconversión, pero que esa erogación que le representa al erario público este tipo de créditos podría haberse hecho con algún tipo de condicionamiento, como por ejemplo, bueno, de los, no sé, 5.000 departamentos que vas a hacer, que para Airbnb se puedan usar 200 y el resto los tenés que poner en alquiler para, por ejemplo, mejorar la oferta de alquileres. Eso sería, digamos, cuando hablas de condicionamientos. No, o directa, o peor, va peor, mejor para mí, para los inquilinos. ¿Cuál es el gran problema, chicos, que tenemos? ¿No hay para alquilar? Sí. ¿Se retrajo la oferta? Sí. Muy bien. ¿Vos sos un privado, Nico? ¿Querés desarrollar cualquier emprendimiento y no tenés necesidad de modificar la ley, no tenés necesidad de crédito, no tenés necesidad de subsidio? Nico, hacé lo que quieras. Yo quiero que la ciudad crezca, progrese. Ahora, Nico es un desarrollador inmobiliario y necesita que la ciudad le cambie una ley. O necesita un crédito, necesita un subsidio, yo te lo doy a cambio de algo, no a cambio de coima, no a cambio de nada, a cambio de que le des algo a la gente. Entonces, te doy esa plata para que vos reconviertas eso y lo pongas en un régimen especial de vivienda accesible, para que por seis años esos departamentos se tengan que alquilar a personas comunes y corrientes, no a turistas que alquilan en dólares, y que vos tengas una rentabilidad por esos departamentos. ¿Entiendes? Es lo que hace todas las ciudades del mundo. Yo te ayudo, pero con la condicionalidad de que beneficie al bien común. Acá hay una clara diferencia ideológica. ¿Quién es el funcionario hoy que te da el subsidio para que vos refacciones tu oficina y lo hagas ser bien vio o departamento de lujo? ¿Quién es? Imagino que el Banco Ciudad. José Luis Justi, que es un hombre de Martín Lusto. Ellos son los que dan los subsidios y los beneficios con ingresos brutos sin pedirle nada a cambio. ¿Se entiende? Porque yo por ahí lo estoy explicando rápido, estamos en radio, y le pido a la gente que entiende esto porque es clave. Si el Estado interviene para ayudar a un privado, ese privado tiene una responsabilidad con la sociedad. Si yo te doy 20.000 millones de pesos, que son guita que dejo de percibir, lo hago para que a la gente que vive en mi ciudad le vaya mejor, pueda alquilar. No para que te vaya bien a vos, macho. Esto es una locura. Estamos con Leandro Santoro, el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Ciudad. Leandro, recién hablabas de educación, hay una cuestión también que está ahí en debate que tiene que ver con la relación entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los sindicatos docentes. ¿Vos cómo ves, cómo analizás el accionar de los sindicatos docentes de la ciudad? En la ciudad no tenemos problemas con los sindicatos. En la ciudad tenemos problemas con que no hay docentes. Otro dato, Diego. Desde el año 2012, que el Ministerio de Educación de la Ciudad sacó una resolución de emergencia docente. Seguro ustedes tienen audiencia o que son docentes o padres que... Sí, hay mucho docente escucha de esta radio. Bueno, muy bien. A ver si lo que estoy diciendo es mentira. 1.800 horas por día libre tienen los chicos en la Ciudad de Buenos Aires, de secundaria. Y hay 200 cargos de la educación primaria que están vacantes. Los pibes van a clase y no tienen clase. Eso es lo que está pasando hoy. Porque no hay docente a cargo de la cátedra. Porque no hay docente. Pero desde el año 2012 que estamos en emergencia. Con respecto a... Pará, presentame una ley para salir de la emergencia. Porque hay que mejorar la carrera docente, incentivarla, generar becas para carreras estratégicas y financiar las residencias de los docentes. Porque ¿sabés lo que está pasando? Los pibes no quieren estudiar o mucho. Uno de cada cuatro chicos que se gradúa, chicas y chicas que se gradúan de la carrera docente, abandona el primer año. Deja de ser docente. ¿Entendés? Entonces a mí me hablan de la revolución de la educación. Se me ríen. La media, vieja. ¿Por qué no ponemos las cosas donde las tenemos que poner? Hoy el problema de las clases en la Ciudad de Buenos Aires no son conflictos sindicales. No ese es el problema. El problema es que hay una crisis con los docentes. ¿Cómo ves en términos conceptuales, si bien es algo que ya pasó, pero me parece que tiene que ver con algo estrictamente vinculado con la educación? Ese debate que hubo entre nación y ciudad con relación a las escuelas cerradas o las escuelas abiertas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un momento de la pandemia empezó a insistir con que había que abrir las escuelas y el gobierno nacional se oponía a eso. Visto en perspectiva, aquí ya ingresa mi opinión. Por supuesto, vos podrás tener otra o ahora te voy a escuchar cuál es. Me da la impresión de que tenía razón el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A mí también. A mí también. Entiendo la situación por la cual pasaban los docentes que no estaban del todo seguros de cómo iba a reaccionar el virus. Claro. Porque yo lo hablé mucho con la gente de UT. Sí, sí. Y le preguntaba, che, pues yo me daba cuenta. A ver, una cosa es tener, no sé, un departamento muy lujoso, vivir en un cante. Otra cosa es tener dos pibes en un tres ambiente o en un dos ambiente. Yo esto lo vi de entrada. Porque yo en ese momento estaba viviendo en un ambiente. Claro. Bueno, con mi dos pibas. Uno. Está bien. A mí vienen, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, era un quilombo. La logística nuestra era un quilombo. No sabían de carajo ponerla. Entonces, se los dije a varios. Se los dije a autoridades nacionales. Esto lo estamos estirando demasiado. ¿Por qué te decían del otro lado? Pero los chicos son vectores de contagio. Entonces, nosotros no sabemos si el pibe, por más que vaya al colegio, se pesca el bicho ahí, aunque no se enferme, no contagia a la abuela. Había una duda legítima. El mundo no tenía la menor idea de cómo resolver esto, ¿viste? Yo propuse una ley, que era la tasa de incidencia. Abrir y cerrar los colegios de acuerdo a cómo evolucionen los casos. No sé si se acuerdan. Propuso una ley que era el método alemán. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Yo fui varias veces al programa del Gustavo Silvestre. Le dije, Gustavo, dejame, porque creo que encontró una solución investigando qué es lo que estaba pasando. Abrimos y cerramos de acuerdo a cómo evoluciona la curva para ir teniendo una medida que sea flexible. Pero tengo perfectamente claro que la gente no sabe qué hacer con los pibes. Es un problema de la clase media a la cual yo quiero representar. Si no tenés tu mamá, o tus viejos que te ayudan con los pendejos, son 40, 50 lucas. Y en época de pandemia ni que tuvieras la plata tenías donde dejarlo. Y en ese sentido, perdón, Niki, porque justo me dio el pie, ya te doy para que preguntes. El peronismo no ha tenido mucha dificultad para interpretar a la clase media. En particular, te diría, a la clase media de la Ciudad de Buenos Aires, no la única. Hay sectores también, cuando vos ves la franja del medio de la Argentina, también los sectores medios de esa parte parece que no fueron muy interpelados por el peronismo en los últimos años. Pero la Ciudad de Buenos Aires pareciera verse con más claridad y además con mayor permanencia en el tiempo. La pregunta es, ¿crees que hay un problema por parte del peronismo para interpelar a esa clase media? Y la segunda pregunta vinculada con esto es, ¿crees que el peronismo, al no poder interpelar bien a esa clase media, termina enojándose con ese sector? Yo creo que a la clase media le fue siempre mejor económicamente con el peronismo que con los gobiernos neoliberales. Pero los gobiernos neoliberales supieron interpretar mejor el ideal aspiracional de la clase media. Por ejemplo, yo me enojé mucho cuando Alberto salió a criticar lo de la meritocracia, porque me parece que era un enfoque equivocado. Entendía que cuando había una crítica a la meritocracia, la crítica era a la idea de que uno se salva solo, y que lo único importante es el esfuerzo individual. Pero no estaba bien explicado, porque la gente estaba entendiendo que nosotros no valorábamos el esfuerzo y el sacrificio personal, y que pensábamos que el mérito no era un valor, ¿se entiende? Yo creo en una sociedad con mérito y con igualdad de oportunidades, ¿no? Pero eso no se da en el vacío. Hay que crear esas oportunidades, hay que igualar la línea de largada, ¿no es cierto? Y también creo en una sociedad donde las distancias entre los escalones de la pirámide no sean tan largas. Que a vos te vaya bien porque te esforzás, porque tenés talento, a todos nos parece bien. Pero que haya una persona que porque es súper rica directamente vive en otro mundo, que es lo que pasa muchas veces, para arriba o para abajo, o porque es súper pobre vive en un inframundo, eso es inaceptable. ¿Se entiende? Entonces, creo que ahí nos metimos en una trampa. El tema del mérito y la meritocracia ayudó para que un sector de la clase media, que cree en el esfuerzo individual, que cree en el trabajo, que cree en la movilidad social ascendente, se aleje del peronismo. Y creo que hay que hacer un laburo para explicar cuál es nuestra postura. Nuestra postura es, en ninguna sociedad del mundo el esfuerzo individual alcanza solamente. Ahora, en ninguna sociedad del mundo se progresa sin esfuerzo individual y si no se premia ese esfuerzo individual. Es un equilibrio, ¿viste? El Estado interviene igual a las condiciones de origen, corrige las grandes diferencias, ayuda a los más desfavorecidos, pero genera condiciones, crea oportunidades y te ayuda a que vos crees tus propias oportunidades. Quiero hacerte una más respecto al contexto electoral. Yo entiendo las diferencias que vos marcás entre Lustó y Macri respecto a la gestión, digamos. Que si cualquiera de vos fuese jefe de gobierno, crees que la gestión no cambiaría demasiado. Pero sí hay una lectura que yo creo que no te voy a sorprender cuando te la diga, que es que hay un sector de la sociedad que ve en la posibilidad de la paso Lustó-Macri la posibilidad de sacar al pro de su bastión, que es la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de que después en la gestión pueda hacer lo mismo desde el punto de vista electoral, desde la macro, desde lo que puede pasar a nivel nacional, que hay una tentación ahí. ¿Te sorprende esto que te digo o lo visualizas? No, la pregunta, ¿vos quién crees que es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta? Lustó. ¿Eh? Entonces... Le va a tener claro que es Lustó. Pero por su... Entonces, ¿cómo es esto? Yo creo que... Lo que pasa es que Alcanico Punta me parece, y yo en eso coincido con él, institucionalmente el grueso del pro está con Jorge Macri. ¿No? Institucionalmente el grueso del pro está con Lustó de la ciudad. ¿Están equivocados ustedes? De la ciudad de Buenos Aires, pero el pro a nivel nacional está con Jorge Macri. Está bien, a ver, el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta está en el acto con Martín. Sí. ¿No? La ministra de Desarrollo Social, el ministro de Cultura. Muchos, exactamente. Igual, acá el tema es el siguiente. Yo creo que juega a favor el hecho de que en el 2015 ese famoso balotage dio la sensación de que se le podía ganar a Larreta. Ahora, en el 2017 Lustó se presenta como opositor, y en el 2018 y 2019 se hace oficialismo. Ahí hubo una estafa electoral. Vos votaste oposición en el 2017, metiste diputados opositores, porque creíste en Martín Lustó y después se incluyeron. La campaña en la que Martín Lustó ingresó al Senado de la Nación. No, la anterior. No, esa fue la 19. Claro, tenés razón. Exactamente. En el 2017 y de toque después se fue... No, en el 2015. No, el 2015 fue candidato a jefe. Sí, en el 2015. En el 2017. Diputado, 2019 a Senado. Exactamente. Fue diputado y 2019 a Senado. Cuando vos sos candidato a diputado también te llevas legisladores. Esos legisladores que entraron con Martín fueron todos para el bloco oficialista. Claro, porque posterior a eso vino el acuerdo con Rodríguez Larreta. No, el radicalismo de la ciudad demora en entrar a Juntos por el Cambio y entra más tarde que el resto del partido. Lo que te quiero decir es que es otra realidad. Acá el problema es... A ver, te voy a hacer otra pregunta. Los sectores del poder. ¿Con qué candidato a jefe de gobierno pensás que van a estar más cómodos y con quién van a estar más incómodos? ¿Vos te imaginás que con Lustó los dueños de la ciudad de Buenos Aires, CIRSA, los grandes desarrolladores, como con Jorge Macri? Porque en esto son exactamente lo mismo. ¿Van a tener problemas en hablar con ellos, en arreglar las cosas que tienen que arreglar? ¿O lo van a hacer fácil? Mirá quién tienen alrededor. ¿Quiénes son las personas que rodean a cada uno de los candidatos? Y miráme a mí. Yo tengo ganas de ser jefe de gobierno de esta ciudad porque vengo a romper con eso. Yo no tengo ningún compromiso con las concesionarias del Estado, con las empresas que tienen concesiones con el Estado de la ciudad. Y las manejan ellos, las empresas que tienen concesiones con la ciudad. Los funcionarios, por ejemplo... Es tanto el grado de involucramiento entre el radicalismo y el PRO en la ciudad de Buenos Aires que la RETA le dio el funcionario que administra las concesiones de la ciudad. ¿Están escuchando esto? ¿Qué es quién? José Luis Yusti, que es el mismo que da los subsidios para... Ojo, no tengo ningún problema con el tipo, ¿eh? Te estoy dando un dato objetivo. Le dieron el manejo de esto. Las concesiones de las grúas, por ejemplo, que fueron un escándalo. ¿Quién las manejaba? Entonces, pero eso tiene que ver con que hay un sistema... Yo no soy parte de ese sistema de poder, ¿eh? Yo soy de Boedo, a mí la gente me conoce por caminar por la calle, soy una persona normal, hago política hace 30 años, pero no soy parte de ningún sistema de poder, no tengo responsabilidades, ni compromisos, ni le debo favor a ninguno de ellos. A ninguno. Tengo relación con todo el mundo, hablo con todos los factores, o sea, yo soy un tipo que habla con todos. Pero vos estás acá y yo estoy acá. Ahora, Leandro, pero eso, en política, formar parte de un sistema de poder, ¿es necesariamente negativo? Porque uno diría, el candidato de Unión por la Patria, indudablemente, forma parte de un sistema de poder que es Sergio Massa. De hecho, gran parte de la explicación de por qué el candidato es por eso. Exactamente. No, no, no es negativo. Ahora, vos me preguntás cuáles son las diferencias. A ver, yo, te imaginas, estoy de acuerdo, soy parte de un sistema político, no es que caí de un plato volador. Sí, 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 sí. Lo que yo estoy diciendo es que en la Ciudad de Buenos Aires hay una discusión, que es qué grado de importancia le damos a los negocios, inmobiliarios a los negocios con las empresas concesionarias del Estado. Este es un debate que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Para esto vos tenés que tener una persona independiente del sistema de poder, o una persona que se siente, no voy a decir cómplice, pero que se siente cómodo con el sistema de poder. Ahí la gente tiene que elegir. Tal vez los atributos que tenés que tener para ser jefe de gobierno son distintos que los que tenés para ser presidente. ¿Viste? A ver, tener buenas relaciones con el poder económico tal vez es clave para ser presidente de la Nación. Ahora, esas buenas relaciones con el poder económico en la ciudad llevaron a que Horacio Rodríguez Larreta haga negocios con Irsa, siendo que su hermano trabajaba en Irsa, que es la principal empresa constructora de la ciudad. ¿Viste? Son perfiles, son estilos. O sea, el mío es muy sencillo. Yo soy un tipo de clase media que estudió en la universidad pública, que se formó toda la vida para poder gestionar lo público preparando un proyecto de ciudad inclusivo, solidario, sensible, feminista, ambientalista, y creo que soy de carne y hueso. No soy una construcción del marketing electoral. Estamos con el precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por Unión por la Ciudad con Leandro Santoro. Leandro, es algo que ya está definido, ya está, no quiero volver sobre eso, pero vos, ¿cómo te sentís con la candidatura de Sergio Massa? Digo esto por algo que te preguntaba Nico recién, que está vinculado de una manera u otra, que evidentemente hay sectores importantes de la militancia, no sé si del votante tradicional del peronismo, pero sí de la militancia peronista más vinculada al kinerismo, que está golpeada porque Guado no es el candidato y porque Sergio Massa es el candidato. Sí, mira, yo creo que el problema en la ciudad de Buenos Aires es que hay un exceso de vocación de negocios y el problema nacional es que hay una falta de vocación de poder, ¿se entiende? A ver, así como te digo, yo vengo a representar otro tipo de vínculo con el poder económico de la ciudad, porque creo que hay un exceso de negocios, creo que Sergio Massa viene a resolver un problema que es percibido por la gente, que es una falta de vocación de poder de nuestro proyecto, que se traduce en muchas formas. Creo que Sergio termina siendo candidato porque nuestra fuerza política percibe que es un tipo audaz, con vocación de poder, con conocimiento del Estado, una máquina de trabajo, etc., etc., que sirve en este contexto. Todas las personas servimos en un contexto. Tal vez, si esta fuese una ciudad humanista, más razonable, etc., etc., el tipo de candidato tendría que tener un perfil distinto al mío. Yo creo que tengo para aportar porque sé cómo hacer para fijar una raya y determinar de qué lado el mostrador se para uno y de qué lado el mostrador se para otro. Yo soy, en ese sentido, ¿viste? Creo que genero confianza. La gente, hasta los que no me van a votar, saben que les estoy diciendo la verdad. Bueno, ahora, si esta no fuese una ciudad donde cualquiera construye cualquier cosa donde se le ocurre, donde los funcionarios públicos prorrogan contratos, ¿viste?, durante 20 años con los cánones congelados como pasó acá en la ciudad, y capaz que el perfil era otro. No era Santoro, era otro. Bueno, lo mismo creo a nivel nacional. ¿Cómo ves el tema de la seguridad? Porque hay una cuestión que no solamente es patrimonio del progresismo, peronismo más, digamos, de izquierda o lo que quieras llamar como dentro de ese sector que ha pasado con las izquierdas latinoamericanas y demás, que es no darle relevancia a la cuestión de la seguridad urbana, ¿no? Y es una bandera que han tomado las derechas en Latinoamérica, al menos en su narrativa y también en su praxis, y por lo menos han tenido una política con respecto a esto. ¿Equivocada? No. Pero han tenido una narrativa clara y una política clara. ¿Vos cómo ves el tema ese de la seguridad desde tu mirada, que es una mirada claramente más progresista, digamos? Grave error de la izquierda, haber dejado que la derecha monopolice la discusión sobre la inseguridad en América Latina. No puede ser que el paradigma sea Bukele. No puede ser que es Bukele o nada, ¿no? Y hacia ahí quieren ir todos. No, bueno, no es mi caso. Ahora, creo que hay una demanda de inseguridad y la gente está podrida que la roben. A vos te chorean el celular y te desarmaron la vida. Porque te roban el celular no solamente por la billetera virtual, por lo que puedas tener ahí adentro, sino porque en general lo estás pagando en cuota. O sea, entonces te roban el celular que está pagando en cuota y tienes que sacar otro crédito para comprar otro celular y pagas dos celulares, viste, el precio de uno. Recién hablaba con Chiquito, que es un amigo que está ahí atrás, que me decía che, vos es que esto que decís en la tele a mí me pasó. Y le digo, ¿y qué celular? ¿Cuánto estás pagando? Me contó cuánto pagaba el celular. Me dice yo, claro, yo había comprado un celular caro, pero, viste, lo estaba pagando en cuota, en 12 cuotas. Ahora el que tengo es una poroca, me dice, porque no me alcanzaba la guita. Claro, obvio. Entonces, viste, es desesperante. Tenés un celular peor, pagás dos celulares, no tenés ninguno y le chorearon el sueldo. Dicho lo cual, el que no entienda que hay que trabajar el tema de la inseguridad, no entiende nada. Es clave. Nosotros tenemos una política integral de seguridad. Estás hablando del pipí, pero te quiero decir que prioridad número uno para nosotros es combatir duro contra el delito y también ser duro contra las causas del delito. Perfecto. Y en ese punto hay una cuestión de convivencia, que es un tema de debate bastante frecuente, que es el de el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación. Son dos derechos. Exacto. Derechos constitucionales, además. ¿Cómo ves que hay que mediar entre esos derechos? Hay que crear una figura, que para mí es la del conciliador político, que evite que esas situaciones se desborden, que lleguen a las situaciones de intensidad, en la cual muchas veces pasamos los porteños, donde tenés la sensación de que no vas a llegar temprano a ningún lugar, que todo se desborda, que es implanificable la vida. A ver, estos tipos hace 16 años que gobiernan. ¿Qué es el conciliador? ¿Qué te imaginas? Bueno, yo lo estaba haciendo resumido porque era literal. No, no, dale, dale, dale. Contanos. Se lo pregunté, estuve con la alcaldesa de París. Sí. Ane Hidalgo. Una mina muy sofisticada, divina. Muy bien. Señora grande, ¿no? Te digo, Ane, ¿cómo hiciste con los piquetes? Viste que si hay un quilombo es París. Si hay corte, hay París. Bueno, aparte, París prende fuego a un edificio en un toque. No, veáte, veáte. Te saqué el Louis Vuitton y... Claro. No es que te cuelgan una bandera a la Torre Eiffel. No, no, no. Aparte, lo tengo grabado esto, con lo cual es muy gracioso ella explicándonos cómo articulaban con los movimientos sociales, con los movimientos sindicales y qué sé yo. Ellos se dieron cuenta de algo. Me dicen, mirá, nosotros por ser París somos capital de la república, tenemos las ventajas de ser capital de la república y las desventajas de ser capital. Con lo cual, conflicto social acaba de haber siempre. De más intensidad, de menos intensidad, pero la hipótesis de anular el conflicto social no está en la agenda ni siquiera por la derecha. Primer punto. ¿No? Es así. Claro. Segundo punto. Bueno, frente a este problema, ¿qué hacemos? Bueno, se acuerda. Ahora, como nosotros creemos que el Estado tiene que cumplir un papel en regular mercados, por ejemplo, también se regula esto. No hace cualquiera lo que quiere. Se garantizan los dos derechos. El derecho a la circulación y el derecho a la protesta. ¿Qué es lo que hacemos? Como acordamos en el marco de la alcaldía o del ayuntamiento, si la alcaldía creo que le dicen ahí, a París, en el marco de la alcaldía con los distintos actores, formas y mecanismos. Por ejemplo, es imposible bloquear todos los carriles, es imposible protestar varios días seguidos en el mismo lugar, la protesta va girando. Tratamos de evitar que la protesta se dé, si es por cosas puntuales. Bueno, hay un común... Y ahí yo traje una idea que me parece que puede ser interesante para empezar a destrabar conflictos y evitar que esté todo bloqueado, que es la idea de la conciliación obligatoria. Un protocolo de funcionamiento, como funcionaba en las relaciones del trabajo tradicionales, donde las partes, el capital, el trabajo mediado por el Estado, acordaban un mecanismo para ir resolviendo los conflictos. Y mientras ese mecanismo, ese instituto de la conciliación obligatoria estaba planteado, estaban prohibidas las acciones directas. Pero las partes tenían, y tienen, porque esto funciona hasta el día de hoy con los conflictos sindicales, la certeza de que hay un protocolo para ir resolviendo el conflicto y el Estado cumple un papel. Vos ahí tenés un problema, Leandro, y es que la gran mayoría de los conflictos que sean en la Ciudad de Buenos Aires son de índole nacional. Exactamente. Porque la Ciudad de Buenos Aires es la sede del gobierno federal. Por lo cual, vos tenés responsabilidades de garantizar derechos como gobierno de la ciudad, pero a la vez no tenés vela en el entierro. Exactamente. Exactamente. Si lo que tenés, a ver, ¿qué es la mayoría de los reclamos que sean en la Ciudad de Buenos Aires? Sacando los reclamos porque te cortan la luz, que también existen, o las grandes movilizaciones que son imposibles, en general tenés conflictos con organizaciones sociales que lo que buscan son cosas muy concretas. Y que al principio, escuchen esto porque van a ver que siempre es igual, arranca con el pedido para que determinado funcionario los atienda. Siempre que nos reciba fulano, que nos reciba sultano, siempre arranca así. En general ahí el Estado lo que hace es, deja que la cosa se acomode sola. ¿Qué es lo que decimos nosotros? La ciudad, como decís vos, Nico, no puede resolver qué puede hacer el funcionario nacional. Claro, pero puede acompañar en un protocolo de funcionamiento. Mientras ese proceso, y además dialogar con la sociedad, vamos a un caso concreto. Yo soy, no jefe de gobierno, soy el mediador o el conciliador político. Me junto con las partes. Y digo, bueno, bueno, muchachos, no podemos tener cortada la 9 de julio durante tres días porque la gente tiene que ir a laburar. Bueno, pero nosotros necesitamos reunirnos con tal y resolver tal. Bueno, hacemos un compromiso, yo me ocupo. Termina esa reunión, me junto acá, le digo, Diego, ¿me prestás tu micrófono? Sí. ¿Vieron el conflicto de la 9 de julio? Sí. Yo me comprometí a hacer esto, esto y esto y esto. Y estos son los pasos que vamos a seguir, así que le voy a pedir al funcionario tal que los reciba y les voy a ir contando. Y vas tratando de visibilizar las cosas que lleguen a un cauce razonable. Hoy hay una lógica extorsiva donde parece increíble mucho de los conflictos. El gobierno de la ciudad juega a que el costo lo pague el gobierno nacional. Las organizaciones muchas veces terminan presionando porque saben que mientras más conflicto hay es más fácil que le den las cosas. Los funcionarios muchas veces evitan juntarse con los movimientos sociales porque esperan hasta el último minuto para negociar. Y los que quedan de renzo son las personas. Ahora, esto hay que contarlo, hay que tratar de articularlo y resolverlo con sentido común y con voluntad política. Es Leandro Santoro, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Ciudad. Leandro, gracias por haber venido. Muchas gracias. Un placer.